...de la carmelita y una campanita toca sin cezar porque dice que viene María repartiendo flores por la madrugada y hermano feliz ya que sale Rosaria la gloria y a Daniela la panza y a la empera en ti verás que María le admite por hijo querido de su corazón ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva!